¡Chicos! ¡Tenemos una nueva actualización en P.K.X.D! Y es que el día de hoy llega nada más y nada menos que la actualización de los bebés. Y para ello simplemente tenemos que ir a la tienda y aquí no tendría que aparecer. Sin embargo, como yo ya lo he comprado para probar, simplemente tengo que ir aquí a la zona de mi vestuario. ¡Y vean nada más esto, chicos! Lo tenemos por aquí para convertirnos en bebés en P.K.K. Y también tenemos la opción de ponernos cabezones. Pero para este necesitamos 5.000 monedas. Y para lo de bebés necesitamos 35. Y además nos incluye un chiponcito, unas cuantas cositas más. ¡Y vean nada más esto! Estoy bien chiquitito como un bebé. Y aquí tenemos los chiponcitos. Tenemos también por aquí una zonaja. ¡Muchas cositas para ser unos bebés en P.K.X.D! Y por cierto, chicos, si quisieran que hiciéramos videos siendo bebés en P.K.X.D., no se olviden de dejarlo en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver por aquí porque creo que por aquí estaba Pamis. ¡Pamis! ¡Gatito! ¡Oh, eres una bebecita también! Sí, sí, sí. Pero ahorita... ¡Ay, ya no sé hablar como creyente! ¡A ser una bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡A ser una bebé! ¡A ser una bebé! ¡A ser una bebé! ¡A ser una bebé! ¡Sí, sí, sí! ¡Se nos olvida hablar! ¡Uy, gatito! ¿Y ahora quién nos va a cambiar el pañal? ¡Es verdad! ¡Ya hace muchísima pupición! ¡Buesa, Popó! Te dieron de comer zanahoria con calabaza, ¿verdad? ¡Sí! ¡Mira nada más mis zonajitas! Hacemos así y suena. ¡Gatito, tengo una idea! ¿Qué pasó? Nos vamos a ir de rol en mi bici. Espera, la estoy buscando. ¡En esta, gatito! ¡Oh! ¡En una bebé! ¡En unos bebés en una bebé! ¡Ay, me salgo bien jugueadísimo! A ver si no nos caemos, gatito. A ver. ¿Por qué no se van a negar? ¡Aaah! ¡Estamos bien jugueados! ¡Estamos probados! ¡Ah, Pami! ¡Somos unos bebés en... ¡Aaah! ¿Gatito? ¿Aquí está? ¡Somos unos bebés sueltos en PKXD! ¡Podemos hacer lo que queramos y nadie nos va a decir nada! Vamos a destrozar aquí. Mira, así. ¡Oh! ¡Oh! Y como somos unos bebés, nadie nos puede decir nada. No, nada. Y podemos comer lo que queramos también. Hacer fútbol donde queramos. Este, ¿y qué más podemos hacer, gatito? Y bailar mucho, bailamos. Oye, vamos a la playa. ¡Ah, sí es cierto! Pero mira, nos podemos sentar aquí también. A ver. Vamos al agua. Vamos al agua. A ver, vamos, vamos. ¡Ahí nos vamos aliando! ¡Ahí nos vamos a limpiar la pupó! Y verdad, hasta podríamos hacer que Juancho y Catanusia nos cuiden siendo unos bebés Sí, y si al rato nos sorprendemos porque nos convertimos en bebés Eso podría ser muy bueno, lo podemos sorprender A ver ¡Pames! ¡Se ahoga! ¡Pames! ¡Pames! ¡Yo te salvo! ¡Papá, papá! ¡No, Gatita! ¡No, Gatita! ¡No, Gatita! ¡No, Gatita! ¡No! ¡No hay que estar solos porque somos bebés! No deberíamos entrar en el agua mejor porque no hay ningún adulto que nos cuide ¡Es muy peligroso! ¡Pero yo me enojé! ¡Uff! ¡Y mira! Yo puedo hacer otros gestos como por ejemplo este, ¡pum!, del pincho, su, 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 ¿Pamis? ¡Te voy a comer gatito porque tengo hambre! ¡Pamis ya no es una bebé chicos! ¡Se volvió en una cabezona y me quiere comer! ¡Te voy a comer todo gatito asado, gatito asado! ¡Todo el mundo suscríbase y dejen su like para que no me coman a gatito bebé! ¡Y también suscríbase al canal de Pamis en la descripción! ¡Vamos! ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Espera! ¡Mira! ¿Qué es esto? Hay cofre secreto sin mapa Y se encuentra un cofre secreto todos los días ¡Uy! ¡Tiene balones porque se acerca al mundial de fútbol! ¡Vamos! Y por cierto, aquí van a estar saliendo nuestros videos ¡Mira! En esta pantalla Así como de bebecitos Para que se suscriban todos y vayan a tu canal ¡Exacto! ¡Que nos sigan en Yoni! Pero a propósito, se me olvidó ¡Te voy, papi! ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Sálvame, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!